... Rompen nuevamente un monumento a la nena que perdió la vida en el departamento de Albardón. Bronca e indignación en el departamento por personas que rompieron un monumento ubicado en Calle Nacional para recordar a Melina de tan solo 8 años que perdió la vida luego de un accidente fatal. Mientras los muertos no sean tus muertos no entenderás la gravedad del asunto Melina presente hoy y siempre expresaba Lorena la mamá de Melina. Reiteramos, bronca e indignación en el departamento de Albardón rompen nuevamente un monumento a la nena que perdió la vida en el departamento de Albardón. La información está publicada en albardonnoticias.com.ar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.